Here's Johnny Doctor Strange, Lolita, Espartaco Que de hecho Espartaco Aquí está Espartaco Algún día le va a tocar hablar de ella Espartaco No puedo I'm stupid Espartaco, la naranja mecánica 2001 A Space Odyssey Eyes Wide Shut, Full Metal Jacket, Barry Lyndon Cada película que ese hombre hizo Se convirtió en historia Por todo, o sea, ese Él era tan meticuloso, tan perfeccionista Era increíble El esfuerzo que ese hombre, bueno El esfuerzo que hacía que los demás hicieran Porque era muy notorio Él por maltratar a sus actores Y a la gente que trabajaba con él Especialmente A Shelley Duvall en esta película Shelley Duvall hace la esposa del personaje De Jack Nicholson aquí Y esa mujer recibió Tantas regañadas, porque esa era la cosa Con Stanley Kubrick, que regañaba a la gente Como si era su familia, su hijo Yo no sé Y... Shelley Duvall literal empezó a perder pelo De puro estrés, de tanto que este hombre La presionaba Hay una escena en esta película Donde... Jack Nicholson está persiguiendo a su esposa En la escalera Y... Esa toma la repitieron Ciento veintisiete veces Simplemente porque al men No le bastó con dos, tres ¿No? Ocupaba todo ese verguero Para decidirse con una, ¿No? Porque... Así de perfeccionista era El señor Stanley Kubrick Este... Esta película está basada En una novela de Stephen King Y Stephen King Es muy público al respecto De que no le gusta esta película No le gusta esta película Por todos los cambios Que hizo Stanley Kubrick Que... Viendo... O sea, si van a ver algún video De qué fue lo que cambió No cambió mucho La esencia está aquí O sea... ¿De qué se trata esta película? Básicamente el personaje de Jack Nicholson Va... Recibe un nuevo empleo Como guardia de este hotel Que cierra en noviembre Porque empieza a caer una nevada Y el... El hotel este está en el pico de una montaña Entonces... Neva bien cabrón Este... Y Jack Nicholson se ofrece... O bueno... Recibe el empleo Le ofrecen el empleo De ir a cuidar el hotel Y... Se lleva a su familia A su hijo y a su esposa Entonces... Donde la novela de Stephen King Era una historia Sobre un hotel embrujado Esta película era más sobre... Tres personas Que están aisladas En un lugar Lentamente empiezan a perder la cabeza ¿No? Y si entiendo que... Stephen King no esté muy de acuerdo Pero o sea... Todavía estaba eso de los fantasmas aquí Todavía estaba lo de que el hotel estaba embrujado El hotel Y la estructura del hotel está súper chistosa Porque... Hay cuartos que van a dar a la nada Pasillos que van a dar a la nada Ahí... Yo me acuerdo... Cuando... O sea... Yo he visto esto un montón de veces La primera vez no me percaté de nada de eso Pero ya las... Las siguientes veces era como que... Este pasillo... No va a dar a ningún lado ¿Por qué está ahí? ¿No? Cosas así... Hay un... Un cuarto... Pongámosle que... Este es el hotel, ¿no? Aquí en medio hay un cuarto Y este cuarto tiene una ventana con vista afuera ¿Por... ¿Por qué? ¿Por qué? No debería existir ninguna ventana en medio del edificio You know... Y lo más chistoso es que aquí... Está este cuarto Y justo aquí... Del otro lado de la pared hay una puerta de un ascensor O sea... What the fuck con el... El... El lugar este... Entonces... Se suponía que era para crear ambiente De que el hotel era su propio personaje De que el hotel este... Era... Ever changing... ¿Cómo se dice eso? Era... Cambiante, ¿no? Como las escaleras... De Hogwarts, ¿no? En Harry Potter... Este... Y... Esta película simplemente se convirtió... En... Probablemente una de las mejores películas de miedo de toda la historia Sobrepasada nada más por el exorcista Que no vamos a hablar de ella Porque me da mucha cagazón recordarla Este... Entonces... Dude... Like Jack Nicholson se mamó Todo el mundo se mamó Esta película está súper bien hecha Y aparte... Es uno de los mejores Blu-rays que tengo Se mira súper bien todo, man Todos los colores están exactamente como deberían verse Amo esta película La miro... Ni siquiera en temporada de Halloween La miro cuando sea Simplemente me dan ganas de verla Los créditos al principio Tiene una de las mejores tomas aéreas de toda la historia Ay... Es tan divina Vayan a verla Creo que está en Netflix Me arriesgo a decir que está en Netflix Creo que no Este... Si tienen la oportunidad Veanla Si tienen la oportunidad de comprar este pedo Comprenlo Literal Creo que lo dije en el video de Psycho Solo ocupan un reproductor Y si no tienen un reproductor Pero si tienen un Playstation 4 O un Xbox Ahí la pueden ver Dude... Yo fui... Este ya... Es el final Ya no puedo seguirle mamando A The Shining Por más buena que sea Así que yo me despido Yo fui el león enamorado Bye... Ahora... Yo tu te dirijo T� la puerta Vale... Gracias... Tof... ちら...